Integrantes de distintos colectivos feministas se concentraron esta tarde en la conocida Glorieta del Ceviche, en el cruce de las avenidas Tulum y Coba, para rendir homenaje a las víctimas de feminicidios en el estado. Las cerca de 20 mujeres colocaron diversas cruces rosas con los nombres de mujeres asesinadas, incluido Alexis, joven, cuya muerte detonó el movimiento 9N. Las activistas también realizaron algunas pintas sobre el monumento, además de colocar fotografías. Ninguna de las participantes quiso hablar con la prensa al indicar que a las 9.30 de la noche emitarán un pronunciamiento, lo que será seguido de una guardia hasta pasada media noche. Al lugar llegó personal de protección civil, así como agentes de tránsito, sin que intervinieran en la manifestación. La dirección de tránsito había emitido un aviso de que cerrarían parcialmente la circulación vincular por esas avenidas, debido a las manifestaciones. Pero a ser pocas los participantes y están en esta glorieta, hasta ahora continúan todos los carriles abiertos. Para Notivision, Erika Pérez.